Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Qué gusto más grande poder encontrarnos nuevamente en el canal 74 por la señal 82 de Inet. Hoy día un café con Manuel Murillo. ¿Cómo está Manuel? Gusto de saludarles. Bien, muy contento ya de la casa, esperando cada día. ¿Cuántos cafés que no te veías? Como cuatro o no más. No, dos cafés. No han sido más, porque aquí nos tienen con un látigo haciendo café todo el día. El Mauricio anda moliendo el café. Sí, definitivamente. Como el café. No, bien. Nos quedan 16 días. Muy poquito tiempo ya para... Para que el pueblo defina quiénes son sus autoridades. Para la gran final, como dicen... Para terminar la carrera. Sí, oye, vimos hace algunos días atrás este debate. Bueno, han existido varios debates este último tiempo. El de la Archie, el de la televisión a través de Arnatel. Y por supuesto, me imagino que lo has visto todo o no es tan así. Nos vi solo el de ayer. O sea, el último que hubo de Arnatel, ese vi. Pero todos los debates son aburridos. O sea, no son debates. Yo creo que son hoy día entrevistas a los candidatos. Porque siento que falta el debate. Falta que se enfrenten unos con otros. Enfrenten ideas unos con otros. Pero creo que estuvo bien. Creo que tuvo una sintonía muy grande. 50% de ranking casi. O sea, la mitad de Chile estaba conectado. Oye, ¿y de qué color es la libretita al consultorio? Blanco. 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 ¿Y la del niño sano? Blanco también. También es blanca. O sea, ok. No, fue cosa simpatia como lo que dijo la candidata Roxana. Que le pregunta a los candidatos. ¿Quién conocía la tarjeta del consultorio? ¿De qué color era? Y todos quedaron como clic, clic. O sea, esperando que respondiesen a lo menos de qué color era. Pero creo que está bien. Creo que además no todos pueden estar en ese edificio público. Ojalá todos estuvieran en ese edificio público. Pero no es así en este país. Que esperamos que se pueda mejorar. Y que haya un servicio de calidad. Lo que merece la gente, de verdad. En el caso de los presidenciables, yo creo que sería buena vergüenza estar en el servicio público. La cantidad de plata que tienen es masiva. O sea, el servicio público podría ser. Sí, sí, sí. Pero hoy día está en el privado. O sea, obvio que tienen que estar en el privado. Porque la calidad de ese servicio que tiene el público no sirve. O sea, ellos no se atienden como se atienden los chilenos de este país. Creo que se atienden lugares privados. Porque de verdad la salud está muy mala en este país. Y que hay que mejorar. ¿Cómo se mejora la salud, Manuel? Primero yo creo que hay que provocar de verdad subir, digamos, hoy día el impuesto. Creo que hoy día los que tienen más tienen que entregar más. Y los que tienen menos tienen que recibir con dignidad lo que necesitan básicamente. El tema de salud, el tema de educación. El Estado tiene que ser capaz de invertir. Nosotros veíamos las encuestas y tenemos 22 mil millones de dólares en depósito. Y creo que podríamos sacar un poquito de esa plata para poder mejorar lo que hoy día perjudica. Y no dignifica al ciudadano chileno. Y estos son el área de salud y educación. En esta comuna como Valparaíso y Plasía, todos conocemos cuál es la realidad de salud. O sea, Valparaíso necesita con urgencia un hospital. O sea, el hospital Van Buren yo no aguanto más. Tenemos que lograr que los Cefal o los policínicos municipales tengan hoy día otras líneas de acción. Como por ejemplo, el laboratorio, el rayo sequi. De poder ir descongestionando el hospital Van Buren. Y un tema que hemos liderado algunos candidatos a consejeros regionales. Es poder solicitarle al Estado que ingrese dentro de la glosa de salud en el presupuesto. La compra de un hospital en Valparaíso. Que sabemos que vale mucha plata, 50 millones de dólares. Pero si tenemos 22 mil millones de pesos, de dólares, perdón. ¿Qué significa sacar 50 millones de dólares? Que es hoy día lo que cuesta lidiar un hospital. Y puede ser menos, porque hoy día tenemos un hospital como el hospital Naval. Que está en la avenida Gran Bretaña en Playa Ancha. Que hoy día está el edificio, está la infraestructura, está todo. Y lo que se requiere es que el Estado lo compre o se lo solicite a la Armada de Chile. Para que poder ahí habilitar una extensión que una a Plasilla, que una Laguna Verde, Playa Ancha, Cordillera. Y que todo eso se consente en el nuevo hospital Valparaíso. Que ojalá esté ubicado ahí en Quebrada Verde. Oye, además tenemos el hospital ferroviario, que también está votado. Creo que lo había tomado la Universidad de Chile. Después creo que no fue muy buen negocio y lo dejó. Por eso diría si logramos, es más, si el ferroviario es un tercer hospital. O sea, logramos que Valparaíso se desconcentre en el tema de salud. Ya tenemos el hospital naval a este lado y por otro lado podemos tener el ferroviario. Y al medio del hospital el Van Buren. Pero esto va a significar también que se pueda mejorar también en la salud, en la región. Porque lo que pasa en Casablanca o lo que pasa más al interior, también los enfermos terminan en el hospital Van Buren. O sea, el Van Buren no es solo el hospital de Valparaíso, sino puede ser el hospital de la región. Entonces, hoy día tenemos que descongestionar un poco el hospital Van Buren y para eso necesitamos que los políticos, que la clase política, nos pongamos los pantalones como corresponde. y exijamos que la glosa presupuestaria venga incorporada ya sea a la compra o al mejoramiento del área de salud. Veíamos en el debate, yo decía, ¿a quién decreo de los nueve? Porque uno también piensa y dice, bueno, ¿quién por este lado, por este otro? Habían propuestas buenas, y todo era como cosas súper altruistas y cosas como muy interesantes que llamaban la atención. Oye, este tipo que es inteligente, o esta chiquilla que le pega. Oye, si tenemos ese nivel, decía yo, de político, entonces, ¿cuál es el problema, vos? El problema es simple. Yo creo que... O estarán todos mintiendo. Yo creo que mentir es cuando dicen algo que es real. Yo creo que todos dicen la verdad. Yo creo que todos dicen la verdad en el sentido de que todos conocen cuál es el problema. El tema es que mienten cuando hablan de la solución. Y cuando digo que mienten cuando hablan de la solución, hoy día todos sabemos que para poder modificar la constitución, por ejemplo, se requiere tener cuero un parlamentario, y por ende, la gente debe saber votar. O sea, si uno va a votar Bachelet, tiene que votar por los diputados Bachelet. Y si uno va a votar por Matei, tiene que votar por los diputados Matei, porque quien gobierna este país necesita por obligación un parlamento. O sea, y ahí hay que tener las cosas claritas y la gente debe tener las cosas claras. Porque en esta diferenciación de la política, hoy día los presidentes requieren de un parlamento cercano, de un parlamento que esté disponible en aprobar las políticas de gobierno, no importando el color. O sea, no importando el color. Por eso hoy día, cuando yo escucho a la presidenta Bachelet, y habla de un programa, creo que la presidenta va a poder cumplir ese programa en la medida que tenga parlamentarios cercanos. Y hoy día, en el caso personal, nosotros tenemos dos candidatos parlamentarios, y la nueva mayoría, que es Jorge Culón, que es del grupo Intigimani, que nunca ha sido diputado, que es la primera vez que hay candidatos, y tenemos al actual diputado Aldo Bornejo, que ya ha sido parlamentario en varias ocasiones. Entonces, la gente que debe decidir entre ellos, para que de verdad hagan cambio, si no, vote por otro candidato. O sea, no sirve votar cruzado en lo que es presidente parlamentario. No sirve. Porque finalmente, no va a llegar a un buen puerto de lo que quieran hacer. Y te decía que hoy día, cuando digo que todos dicen la verdad, pero todos mienten en la solución, porque todos tenemos claro cuál es el diagnóstico. Tú, Claudio, conocí cuál es el diagnóstico de salud, yo la tengo clara, en educación, y un montón de temas que nos urgen como ciudad a resolver. Pero para buscar la solución, necesitamos tener un parlamento que apruebe leyes, necesitamos crear los recursos, por ejemplo, para subir las pensiones. Hoy día, es necesario subir las pensiones a la tercera edad, por un tema digno. O sea, nuestros viejos nos pueden seguir viviendo con 80 lucas mensuales, y para eso tú requieres una nueva ley de franquicia. O sea, tenemos que subir los impuestos a los que tienen mucho más plata. O sea, hay que subírselo. Hay que subir los impuestos a los cigarros, hay que subir el impuesto al alcohol. O sea, creo que se tiene que hacer. Es necesario para que de verdad haya plata suficiente para poder solucionar los problemas. Y lo otro es sacar un poquito de plata a la que haya. O sea, creo que no es problema sacar la plata. O sea, el tema es que para poder sacar la plata, tenemos que los ciudadanos definir en qué se gasta. Y cuando tenemos que definir en qué se gasta, la construcción de una sociedad se hace las personas, o sea, las autoridades, la prensa, o sea, todos somos responsables de la construcción de una sociedad. Y ahí tenemos que tener a candidatos que estén disponibles en resolver cada uno de sus problemas. O sea, y ahí creo que va a ser la solución real de solucionar algunos temas que de verdad uno, yo me he tocado estar en Plasía muchas veces y a uno le da vergüenza cómo Plasía ha crecido tanto y no tiene consultorios dignos, no tiene escuelas públicas dignas, o sea, los bomberos tienen que andar haciendo rifas para ver tener carros de bomba. O sea, cuando tú veis todo lo que está pasando, o sea, ¿cuándo le van a poner el carcabel al gato? O sea, una semana atrás reunión con la C&M de transporte y nos damos cuenta que la C&M de transporte tiene, no sé si tiene manos negras o está coludida con algunos empresarios, pero justo la C&M de transporte le aprobó las nuevas líneas para Plasía a Reinaldo Sánchez. O sea, de la misma línea política. Y hoy día, bien por los plasianos, van a tener hoy día una línea que los va a unir hasta Piñablanca, que se llama la empresa Solimar, y otra empresa de Viña que viene a Plasía, pero que va a llegar a Comcor. O sea, dos nuevas empresas que van a llegar a Plasía, bien por los plasianos, pero cuando tú armas monopolio, a la larga terminan perjudicados los plasianos. Claro. Lo que pasó hace una semana... Porque te mandó los tarifas. Porque cómo competían, o sea, la empresa Toctur, que la sacaron, digamos, de Invica, acerca del Cardenal Zamoré, o sea, subió, o sea, bajó el precio de cobro y la Gran Valparaíso subió el precio. Claro. O sea, de una semana a otra subieron los precios, aunque sean 100, 200 pesos, a la gente, si tú lo sumás, son 6 mil pesos en el mes, y si son más de dos personas en una casa, llegan a ser 12, 20 mil pesos, que sube el presupuesto de la familia cuando discriminadamente le suben las platas. Los plasianos, y la gente debe saber que esta empresa tiene un subsidio, que cada transportista del Estado... Por el tema del Transantiago. Así es, cada transportista recibe aproximadamente casi 400 mil pesos por cada bus. Entonces, si exige, si tiene plata del Estado, su responsabilidad se la pega bien. O sea, ¿por qué solamente hay buses cuando la gente necesita? O sea, cuando están las horas puntas llegan los buses, y cuesta que lleguen. Sí, claro. Pero hay buses. Y en la noche no hay buses. Plasilla no puede tener vida nocturna con Valparaíso, porque como no hay tanta gente interesada... Y el colectivo, la tarifa nocturna empieza a regir desde las 11 de la noche, y no es lo mismo que en Valparaíso, que es a partir de las 12. Entonces, ahí uno dice, si aquí hay un empresario y quiere meterse a Plasilla, así como gana plata de día, a lo menos tiene que invertir de noche. Es como los médicos. O sea, muchos médicos estuvieron gratis en el servicio público. Y donde menos atienden, en el servicio público. Se van al servicio privado. Entonces, creo que hay un desorden de la distribución, inclusive del área profesional, que termina siempre los perjudicados en la gente. O sea, somos siempre los mismos perjudicados. Pero, y eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia con el voto. Así, con un lapicito, borrando ahí, anotando ahí, y no votando más por los mismos de siempre. Manuel, te tengo dos propuestas. No sé qué opinas tú, que a uno también se le ocurren cosas. Salió el famoso programa Elige Vivir San, que pretende, digamos, generar conciencia, que la gente tiene que alimentarse mejor y todo el tema. Pero, a raíz de todo esto que ha sucedido, está también la famosa Ley Super 8. Que, para mi gusto, estaría equivocado, puede ser una tontera, porque veamos el producto que es más tóxico, y sobre esa cifra ponemos la barrera de lo sano y lo no sano. O sea, no sirve de mucho. Primero, que la comida chatarra tenga un impuesto adicional. Y que con esas lucas se rebaje el IVA a la fruta y a la verdura. ¿Qué te parece? O sea, mejor todavía. O sea, creo que lo que tenemos que propiciar todos los padres de familia, los que somos papás, es siempre cuidar a nuestra familia y a uno mismo. O sea, y creo que el comer sano implica mucho comer... Que la gente no va a comer sano, se sigue costando la misma plata. Pero es lo mismo que te digo con el tema... O sea, yo lo comparto y yo me sumo, porque creo que hoy día, para poder evitar el daño, tiene que subir el costo. Claro. Esto es como el tema de la luz. O sea, si tú no pagas la luz el día que te corresponde pagar, o sea, ¿qué haces tú? Corres para pagar la luz. Claro. O si no, tenés corte de reposición. Por eso, tú pagas en la hora que te corresponde, y el tiempo que te corresponde, aunque te garantiera 6 a la media del último día, pero pagáis para no pagar corte de reposición. Exacto. Entonces, los ciudadanos nos hemos transformado en que somos reaccionarios a un castigo. Hoy día, si logramos que la verdura sea mucho más barata, y por ende, toda la comida de chatarra sea más cara, la gente ahí va a entender que eso le provoca daño, porque es mucho más caro. Claro, porque anda a servirte en cualquier lugar. No hay lugares donde servicio comida saludable. Y si existe la alternativa, es súper cara. Por ejemplo, no sé, si un bisturbo pobre te sale 4.000 pesos, o 3.000 pesos, el plato vegetariano vale 4.500. Entonces, ¿dónde? O sea, comís dos completos. Claro, claro. Y te comís dos completos por, qué sé yo, Luca, y algo. Pero yo creo que hoy día lo que tenemos que transformar, como tú dices, en la alimentación, tiene que haber un hábito. Por ejemplo, en la escuela debe haber un ramus dedicado al tema del cuidado de la persona al 100%. O sea, estuvo muy bueno que los colegios, y no todos, ojalá que todo sea así, vendan solo comidas saludables. Hoy día nos dimos que fue una ley que se aprobó, pero que finalmente esa ley se aprobó, pero como nadie la fiscalizó, nadie la cumplió. Y nos encontramos con muchos kioscos cercanos a, dentro de la misma escuela, que terminan vendiendo cualquier tipo de comida. O sea, uno podría ser como el alcohol, inclusive. O sea, en el alcohol, para poder vender alcohol, te dicen, a 100 metros de una escuela. Claro. O sea, todo el que vende a comida chatarra, a 100 metros de una escuela. O sea, uno puede restringir, digamos, porque en la medida que tú restringes, la gente entiende, si no, la gente no va a entender nunca. O sea, lo que tenemos que provocar hoy día es crear conciencia cultural, digamos, a la gente de Valparaíso, Placidio, todo Chile, que comer comida sana les permite a que la familia esté mejor. Que ahorren en salud, que ahorren un montón de recursos, dinero para que ellos estén como personas, digamos, sanitos. Claro. O sea, yo creo que hay que provocar las normas correspondientes, y no solamente a través del Estado, sino a través de normas municipales, en donde se regule, digamos, la venta de la comida chatarra, en los sectores, especialmente en los sectores educacionales. O sea, eso debe ser fundamental. Manuel, hace algunos años, y con esto te pido, creo que hay una, una periodista preguntó en un debate a los presidentes, a los candidatos a presidentes de la República, algo tan simple como, ¿cuánto costaba el kilopano? Te voy a hacer la misma pregunta, Manuel. ¿Cuánto vale un kilopano? Un kilopano vale, depende del lugar, es de 850 hasta 950, es más barato en las poblaciones, porque la calidad del pan, y la harina es mucho más mala, o sea, si tú compras en un supermercado, está como 1300 pesos el kilo de pan, pero donde yo vivo, vale 900 pesos. 900 pesos el kilopano. Perfecto. Bueno, perfecto. Sí. Sí, no, no, porque es que en realidad hay que estar conectado con los temas de la gente, porque, o sea, hoy día estoy muy seguro de que la mayoría de los candidatos a la presidencia tienen nanas, tienen personas que se encargan de obviamente solucionarles esos problemitas pequeños, esos pequeños problemitas, donde obviamente no saben de la feria, no saben del supermercado, no saben de la panadería, y de cosas tan cotidianas que vivimos todos los chilenos, y el mismo tema que hablaron sobre el consultorio, de qué color era el papelito del consultorio, la tarjeta del consultorio, hay que saberlo. Manuel, estamos prácticamente ya en tierra derecha, en lo que se viene en esta campaña, nosotros vamos a hacer con el canal un debate, así que ya desde yate te invitamos a ese debate, porque vamos a tener a varias personas acá en este tema, y el día de la elección también vamos a hacer un trabajo en conjunto, entre la radio, la gente del canal, otras radioemisoras que se van a ir sumando, así que también te hacemos la invitación. ¿Qué es lo que falta en esta campaña? ¿Qué es lo que te queda por hacer? ¿Hay un sector que falta? Siempre falta, siempre hay lugares que uno no alcanza a llegar, ojalá no tuviera mucho más tiempo, pero creo que ya en mi carrera de aconsejante al paraíso, candidato hoy día al core, he recorrido una cantidad importante de lugares, de Plasilla, Casalán, Catapillo, Carpintero, Valparaíso, o sea, lo único que me falta es nadar para la isla Juan Fernández, porque por tiempo no hoy, pero solidariamente estoy, a través de muchos correos y ferros. ¿Pero estás conectado con la gente? ¿Tienes personas allá que te apoyan, te ayudan? Tengo un comando en la isla Juan Fernández, que lo lidera el concejal de la isla, está el compañero Chamorro, Derrot, Marcelo Derrot, entonces hay un grupo de amigos de la isla Juan Fernández que están solidarizando en mi campaña, pero creo que más que lo que me falta, yo creo que el ser candidato hoy día es permitirme qué es lo que tengo que hacer para adelante. O sea, hoy día el conocer a mucha gente me ha significado llenarme de una cantidad de ideas, de proyectos, de propuestas que tengo que ser capaz de en cuatro años cumplir, porque si no las cumplo, no voy a tener la calidad moral para venir a decirle, oye, ¿sabes qué? Vuelven por mí. O sea, lo que ha pasado en este canal, que es primera vez que yo estoy en el canal 74, en una elección, nunca he tenido la oportunidad de estar, estuve una vez contigo, me acuerdo, hoy día ya he estado mucho más tiempo, he ingresado a Plasilla al 100%, desde la dama curauma que me han recibido muy bien, hasta una humilde junta de vecinos que he estado con vecinos, entonces he podido conocer la realidad completa de los vecinos de Plasilla, así igual Casablanca, así igual Valparaíso. Yo creo que con la ayuda de la gente nos tiene que ir bien, yo soy un dirigente social de esencia, desde muy chico he trabajado en el servicio social, y los que estamos en política tienen que ser por convicción, o sea, si no es por convicción, no nos sirve estar en política, porque al final nos transformamos en pura demagogia, en mi campaña he podido ayudar en el tema del transporte para Plasilla, espero que se termine, y que se pueda solucionar definitivamente, que es un tema fundamental para los Plasillanos, he formado tres juntas de vecinos en estos 30 días, acabo de venir a una reunión con 300 y algo de familias de Plasillas, que están formando su comité habitacional para postular a un programa, a un proyecto de vivienda, o sea, hoy día estamos trabajando a full, y es el inicio de un gran comienzo, entonces, yo lo que le pido a los Plasillanos, a la gente de Curama, a la gente de Valparaíso, a la gente de Casalanca, en que confíen que yo voy a estar cuatro años en el servicio público, cuatro años con convicción, cuatro años con ganas de trabajar, y que si no les cumplo, van a tener la oportunidad en cuatro años más a carme, pero yo estoy seguro, con la ayuda de Dios, de que voy a permitir estar estos cuatro años, y quizás otros cuatro más, no más de dos periodos, porque siento que tiene que siempre hay renovación en la política, y quién sabe dónde voy a terminar en la política, pero hoy día creo que hay que partir de chiquitito. ¿Cuál es tu mirada al día de mañana? Mi mirada es que la gente sea feliz, que la gente pueda lograr algunos beneficios. Pero en el cargo, Manuel. Sé ojalá el presidente del Consejo Regional. ¿Te gustaría ser presidente? Me gustaría ser presidente del Consejo Regional, así que hoy día, los porteños, la gente de Plasillanos me da el primer lugar en la encuesta, yo creo que podemos tratar de que, por primera vez, una persona que nace con esfuerzos desde muy abajo, que vive en una población, que conoce la realidad de los vecinos, pueda llegar a ser presidente del Consejo Regional. Creo que eso enorgullece, no solo a mí y a mi familia, sino que a toda la cantidad de familias que tienen sueños, y que no han podido cumplirlo, porque quizás no han tenido los recursos, quizás no han tenido la oportunidad, y hoy día yo tengo la oportunidad que me da el canal, que me da la gente, de poder seguir creciendo, no tratando de mentir, sino tratar de ser lo más honesto posible, y si me equivoco, díganme, yo estoy de las personas que cuando me equivoco, asumo y pido las disculpas pertinentes. Así que mis sueños son crecer, hasta donde Dios los permita. Hasta donde la gente también se puede apoyar, porque siempre es importante la gente que uno lo apoya. Manuel, también queremos pedirte que una vez que termine estas elecciones, el 17 de noviembre, y ya podamos ver resultados y todo lo demás, también te acerques al canal, para que también puedas contarle a la gente, darle los agradecimientos, ver para dónde va la micro, como se dice en buen chileno. Manuel, algún mensaje final para la gente que te está escuchando, que te está viendo a través de la pantalla. Decirle a todos que no tengan miedo, que la elección de 17 de noviembre son importantes, es importante que la gente vaya a votar, pero que si piensas distinto a uno u otra persona, creo que no te deben imitar como ciudadano, tú tienes derecho a pensar distinto, tienes derecho a pensar distinto que yo, lo que nos debe unir finalmente, que después del 17 de noviembre, quien gane, tenemos que estar detrás de esa persona, ya sea presidente, mujer u hombre, quien gane, todos somos chilenos, tenemos que estar detrás de esa persona. Si yo soy consejero regional, yo invito no solo a los que van a votar por mí, sino invito a toda la gente que no votó por mí, para que en conjunto hagamos una mejor sociedad. O sea, creo que hoy día, mi llamado es a la persona, a que la política no es una cosa que nos debe dividir, la política es para confrontar ideas, y que si uno u otro está equivocado, quizás desde ahí van a ser una mejor propuesta, y eso es lo que finalmente nos debe importar. Así que mi amistad, mi afecto, mi cariño, a que con las diferencias que podamos tener en estos días, finalmente después del 17 terminemos todos unidos por un gran país, una gran comuna, una gran ciudad. Bueno, y por último, Manuel, ¿dónde vas a pasar el 17? ¿Con quién? ¿Vas a estar en tu comando? ¿Con la familia? ¿Vas a estar con tu amigo más cercano? Voy a estar en el comando con la gente que está trabajando, que hemos seguido trabajando. Quiero saludar a los dirigentes sociales, mucha gente que me ha ayudado, muy voluntaria, creo que mi campaña, insisto, ha sido una campaña de la gente más humilde, de los trabajadores, contra los poderes políticos, contra los príncipes de la política, que son dueños y se creen dueños de este país. O sea, ha sido una pelea de David a Goliat, así como a David Goliat le ganó a David, nosotros vamos a ganar también, y vamos a ganar a todos aquellos que creen que con el billete compran la conciencia de las personas, no es así, la gente es más inteligente, así que el 17 de noviembre vamos a estar ahí en mi comando, en la calle Salvador Noso, esperando celebrar el triunfo a mi cargo de Consejería Regional, que es el cargo de ustedes, no es solo mío. Bueno Manuel, queremos agradecerte por que estés acá, que siempre recibes nuestra invitación, y nos vienes a visitar, y por supuesto queremos agradecer tu presencia, y a la gente que está al otro lado de la pantalla, también queremos agradecerles. Muchas gracias Manuel. Gracias Claudio. Y por supuesto con ustedes, nos encontramos la próxima semana en otro Café Con, que lo pase bien. Chao. Chao. Chao.